Todos los acusados del presunto enchufismo en el Consejo de Vigo han pasado a declarar esta mañana por el juzgado de instrucción número 7 de Vigo. La acusación particular a cargo de Xuntos ha asegurado a la salida de los juzgados que los acusados han negado todo y que ellos siempre han hecho dentro de la legalidad. Los acusados, por su parte, se han negado a hablar con los medios. La semana que viene le tocará el turno de declarar a los testigos. No sabéis en qué términos, si han aportado... Lo han negado todo. ¿Qué es lo que han negado? Han negado toda su participación, que no existe ninguna trama y que era Imesapi la única que contrataba y era responsable de lo que ha ocurrido. O sea, digamos que responsabilizan a la empresa del tipo de contratos, a quien contratan... Sí, exactamente. Pero, ¿y sobre la posibilidad de que haya estado trabajando sin cobrar? Perdón, cobrando sin trabajar. Lo niegan. Mira, me entendí bien. Las preguntas vuestras no han quedado reflejadas. No han quedado reflejadas. ¿Y ya se ha dicho que acudía a su puesto de trabajo? La declaración exacta no la conozco. Sé que lo han negado. Yo de momento no he leído las declaraciones, ni he leído tampoco en profundidad toda la documentación que consta en el proceso, porque es mucha. Y la acabamos de recibir hace dos días. Pero, bueno, cuando la estudiemos más a fondo podremos decir algo más. Yo las declaraciones todavía no las conozco. Gracias. Gracias.